Que bonita esta la tarde No hace frío ni hace calor Bonita pa' irme a pasear Con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver Es más grande su pena Por culpa de mi querer La empiezan a regañar No te apures mi chatita Ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Le dirás a tus papás Que no te anden regañando Porque te vas a ir conmigo Y se ande a quedar llorando Ya te tengo tu casita Cerca de la miel pa' grande Ahí tengo mi ranchito Que es herencia de mi padre Que bonita es mi ranchera Con sus ojos provincianos Lástima que no me quiera Ninguno de sus hermanos Música 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 Gracias por ver el video.